Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración. La experiencia del matrimonio en aquella cultura es clara. La mujer está íntimamente unida al marido. Esta experiencia cotidiana le sirve al autor de la carta para hablar de la relación entre la Iglesia y Cristo. La Iglesia vive sujeta a Él y de Él recibe la vida. Cristo la alienta y la cuida con cariño porque la Iglesia es su esposa amada. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios, todopoderoso y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo, las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Feliz el que teme al Señor! ¡Feliz el que teme al Señor! Feliz el que teme al Señor y sigue su camino. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. ¡Feliz el que teme al Señor! Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¡Feliz el que teme al Señor! Así será, bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. ¡Feliz el que teme al Señor! Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos ante estas dos parábolas que tienen un punto en común, estas dos parábolas. ¿Y cuáles? Comienzan justamente con algo que es pequeño. Siempre comienza con lo pequeño. Upeá con la ñandé, yarajé y sea ñandé. Siempre ese granito de mostaza nos dice aquí, ¿verdad? Y esa levadura. Esos son elementos tan pequeñitos que nosotros conocemos. Peña y cuña cara y cuela, pecuada por una vea, lleva. ¿Por qué? Porque justamente están con estas cosas. Y entonces sabes, pero sin embargo después, ¿qué es lo que hace una levadura? ¿Qué es lo que hace ese granito de mostaza, verdad? Tan chiquitito que se pierde en tus manos, pero sin embargo después, miren lo que llega a ser. ¿Con qué podré comparar el reino de los cielos? Estamos hablando, queridos hermanos, del reino de los cielos. Entonces, cuando decimos el reino de los cielos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos del reino de los cielos, nos estamos refiriendo a la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos fortalece y que nos da, sobre todo, su gracia para que nosotros podamos hacer un buen camino. Upea dice el reino de los cielos, ¿me entendemos? Y entonces, si estamos diciendo que el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros, nosotros, entonces ahora tenemos que tomarlo, parte de nuestra vida, de nuestra decencia. Ya lleva, ya hay nada que se lleva, el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero atención, nosotros tenemos que hacerlo crecer. Pero nosotros enseguida, y Catuña, no, pero yo, pero yo no puedo, ¿qué digo yo voy a hacer en este mundo? Tanta corrupción, tantas cosas negativas. Recuerden que los apóstoles eran doce, muchos de ellos huyeron, uno solo estuvo bajo la cruz del Señor, acompañando a Jesús, ¿verdad? Uno solo, los otros, que huye, pague. Pero, sin embargo, la fuerza del Espíritu, ¿verdad? O sea, la presencia de un Dios, poco a poco, un batillillo, recuerda, la fuerza de Dios. Eran pocos, pero, sin embargo, después comienza, comienza. Es pequeño, es casi nada. Es como esa levadura, es pequeñita, pero después hace fermentar la masa. Ese es el llamado que el Señor hoy nos está haciendo, es pequeño. No tienen otra cosa, ¿verdad? Pero, sin embargo, queridos hermanos, cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, cada uno, ¿verdad? Tanto la semilla como esa levadura, ¿qué es lo que tiene? Tiene esa fuerza que nadie lo puede detener. Tiene esa fuerza impresionante, ¿verdad? Que es irrefrendable. Aba, bendiga, tío, yo, coño, nadie le puede parar. Tiene nomás una semillita. Todos nosotros, pienso que sabemos y conocemos, tiramos una semillita y después comienza, ¿verdad? De repente explota, de repente sale y de repente comienza a crecer, a crecer, a crecer. Pero era así, era tan chiquitita esa semillita. O esa levadura que le pusimos y mezclamos con la harina, con la masa. Después fermenta. ¿Cómo es eso? Nos preguntamos. Se hincha. El reino de los cielos es así, queridos hermanos. Quiere decir que Sin embargo, el Señor nos dice, no digas eso. Porque aquí es donde yo te he puesto con estas cualidades, con estas riquezas, con lo pequeño o con lo mayor que tenés, pero es esa la cualidad o la pequeñez que vos tenés que ofrecer para que el reino de Dios pueda surgir y pueda crecer. Y entonces, esta pequeñez que nosotros ofrecemos, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, ¿verdad? Tú pusiste, Señor, lo demás. Entonces, es Dios el que comienza a transformar. Porque Dios ya escribió en nuestro corazón, en nuestra mente, la fuerza positiva para hacer crecer el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos elementos magníficos, fenomenales para hacer crecer el reino de Dios. Y así entonces, miren, como dice el Evangelio, ¿verdad? Creció, se convirtió en un arbusto, los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Que ojalá que nosotros también presentemos esa posibilidad. Que los pájaros del cielo, entre comillas, se puedan cobijar. Que los pájaros de Dios se puedan cobijar con nosotros, puedan venir con nosotros. Queridos hermanos, esta es la gracia que el Señor hoy nos está pidiendo. Que reconozcamos nuestra pequeñez, pero que sepamos que esa pequeñez es muy importante para la construcción del reino de Dios. A pesar de que a nosotros nos pueda parecer pequeñita, una semillita, Y así después podemos ofrecer para que los otros vengan, dice, los pájaros del cielo. Vienen y se cobijaron en sus ramas, es decir, en los frutos de ese reino de Dios. Y esta mujer que mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Es decir, en la medida en que nos entusiasmamos, en la medida en que hacemos conocer la fuerza y la gracia de Dios, Que acto estese yo que cuera lleva, ñamonga cuata, auguta, el reino de Dios, que crece, que se fortalece. Bueno, pidamos entonces hoy esta gracia especial en esta Eucaristía. Primero que seamos conscientes que el Señor puso lo grande y lo pequeño en nuestro corazón. Aquí hablamos de lo pequeño. Y esa era entonces la característica, ¿verdad? Esencial, el punto común, que todo es pequeñito, Pero sin embargo tiene una fuerza irrefrenable. Nadie le ataja, nadie nos puede atajar cuando le tenemos a Dios Y tenemos esa cualidad que Él mismo sembró en nuestro corazón Para hacer crecer el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia, para que experimenten la benevolencia de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que reconozcan la grandeza de la bondad de Dios, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar un clima de fraternidad y de vida cristiana, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios Padre de misericordia de Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos Señor este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Señor, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea por siempre el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, llenos están de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Osana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concedenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo queridos hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén cuánto esperado este momento cuánto esperado que estuvieras así cuánto esperado que me hablaras cuánto esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has sufrido yo sé bien lo que has llorado yo sé bien lo que has vivido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo como yo oración final señor y dios nuestro te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén nos dirigimos a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queridos hermanos hemos celebrado esta eucaristía podemos continuar en la paz del señor demos gracias a dios y que tengan un hermoso día que dios les bendiga a todos madre maría te damos gracias por pronunciar en sí por aceptar tanto dolor y regalarnos amor gracias a ti el redentor nos trajo paz y luz nuestra vida cambió toda penumbra se disipó sea mi vida plegaria de amor suba al cielo en esta canción implorando a la madre de dios nos brinde fortaleza y fe la madre de dios la madre de dios la madre de dios y la madre de dios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva, y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multietnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios será reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí, él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham. Pero luego, Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del Libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí, al final, está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multietnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero, asombrosamente, Dios, en su gran amor y misericordia, los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito, y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero, en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3, maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un Espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Pablo continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y Pablo describe de cuatro maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras dos tienen que ver con el canto. Cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piense acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros, para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Del Sembrador Nueva Evangelización, nos encontramos en un rincón del Vaticano. Se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María. Una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa, que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio. Una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús. Como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador, el vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de nueve colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala participaron 12 artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del rosario. Recogida en profunda adoración ante su hijo, el niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción. Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha que recuerda la protección milagrosa de María en 1787 cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia. En un brazo lleva al niño Dios y en el otro un canasto y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de un metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas. Una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el padre Felipe Herrera, Vatican News, el sembrador, nueva evangelización. ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que a todos los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado que hemos querido entablar un diálogo y quizás nos hemos sentido atacados. Hoy en día parece que hay cosas de nuestra fe que el solo hecho de pensarlas, tomar una postura, automáticamente nos pone como en una confrontación con otras personas. Vemos que realmente como que no hay condiciones para el diálogo y se vuelve muy difícil realmente poder entrar a un diálogo constructivo y más bien lo que termina pasando son continuas confrontaciones que realmente sirven muy poco. Y en lugar de ayudar, más bien generalmente dividen o polarizan las posturas. Me gustaría en este video dar algunos consejos que habla un grupo que se llama Catholic Voices que justamente dan recomendaciones sobre cómo comunicar nuestra fe. Tienen un libro en particular que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que por cierto recomiendo mucho. Y son recomendaciones para poder entablar un diálogo y para realmente poder llegar a conclusiones positivas, a realmente construir en lugar de simplemente confrontar o destruir. En primer lugar, importante aprender a reformular, o dicho de otra manera, aprender a descubrir el valor que hay en lo que me está diciendo el otro. Cuando yo estoy proponiendo alguna idea, quizá de mi fe o de lo que sea, y llega otra persona y me dice algo contrario, en lugar de empezar una confrontación que probablemente no lleva a nada, el primer paso que nos recomienda este grupo es, oye, descubre el valor de lo que te está diciendo. Aquí el Papa lo dice en su nueva encíclica Fratelli Tutti, todas las personas algo de verdad tienen. Quizás está muy escondida, ¿de acuerdo? Pero ahí está el reto. Aprender a descubrir qué hay de bueno, qué hay de verdadero en lo que la otra persona me esté diciendo. Aunque sea contrario a lo que yo pienso, algún valor de fondo hay. Y esa persona si está exponiendo esto es porque quiere resguardar un cierto valor. Entonces qué importante en lugar de, en primer momento, empezar la confrontación, más bien hacer el ejercicio para descubrir qué hay de bueno en lo que esta persona me está diciendo, qué hay de verdadero. Y en segundo lugar, muy relacionado con este primero, justamente aprender a echar luz y no leña al fuego. A veces cuando hay una confrontación, un desacuerdo, nos gusta eso a veces como echar leña y generar todavía más confrontación y más, y más bien lo que nos invita a este grupo es a dar luz, ayudar a comprender mejor la realidad. Y es verdad que generalmente cuando una persona tiene una opinión distinta a la nuestra, distinta a nuestra fe incluso, pues si nosotros hacemos un esfuerzo por comprender, les aseguro que escuchar a esa persona, comprender lo que me está diciendo, me ayudará a tener una visión más amplia, me ayudará a tener una perspectiva diferente, me ayudará a ver quizás la realidad desde una perspectiva más global, desde una perspectiva quizás eso más amplia, con más conocimiento de las partes. Entonces qué importante siempre tratar de echar luz, siempre tratar de iluminar en lugar de confrontar. Tercero, pensar en triángulos, como dice este grupo, que es una técnica que usa mucho el Papa Francisco. A veces no es necesario dar grandes argumentaciones, no es necesario decir grandes ideas. A veces con una, dos o tres ideas que demos es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al Papa, que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos, él los resume en tres palabras. Pienso, por ejemplo, un discurso famoso que algunos recordarán sobre la vida en pareja y en general la convivencia, que él decía tres palabras que nunca pueden faltar. Permiso, perdón y gracias. Y de hecho las anuncia desde el inicio y luego ya la desarrolla. Qué importante eso, cuando hablemos con otras personas, no perdernos en los detalles o que sí esto, que sí lo otro, sino más bien tratar de ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial aquí? ¿Cuál es ese valor que juntos podemos descubrir? Cuarto lugar, otra cosa importante. Generalmente las personas no recuerdan tanto lo que uno pueda decir. Y en una discusión, muchas veces los argumentos no pesan tanto, sino más bien el cómo haces sentir a la persona. Y sí, a veces es más importante no lo que dices, sino el cómo haces sentir al otro con lo que dices. Y puede ser que el otro quizá no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero si esa persona percibe actitudes de apertura, de escucha, de empatía, de compasión, es que entonces probablemente el efecto será mucho más positivo. Y es que entonces quizá la cuestión de los argumentos, pues en lugar de tener el papel principal, más bien lo principal será esa actitud acogida de realmente sentirse hermanos, aun cuando pensemos diferente. Qué importante eso. Nunca perder de vista que somos hermanos. Y como hermanos podemos pensar diferente. Sí, de hecho sucede. Y a veces en contraposición directa, sí. Pero sobre eso está el que somos hermanos. Y qué importante el ayudar a que la gente se sienta de su acogida. Y ya después entonces podremos entablar un diálogo más de argumentación. Pero importantísimo estas condiciones favorables. En este sentido, aprender a decir sí. Muchas veces nos quedamos en los pequeños no. Que muchas veces son menores que los sí. Y estoy seguro que incluso con personas que piensan diferente, si hacemos un esfuerzo podemos encontrar muchos más puntos en común que lo que nos dividen. Qué importante esto. Aprender a buscar los puntos en común. Y no poner tanto el énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, sino más bien en eso sí. En esas cosas en las que sí estamos de acuerdo. En esas cosas en las que sí podemos trabajar juntos. En este sentido también, qué importante el tema de las cifras, las estadísticas. A veces hacemos lo posible por defender una postura. Incluso podemos usar estadísticas y podemos perder un poco esa humanidad. No porque las estadísticas no tengan valor. Sino porque a veces más que los números que pueden ser confusos, abstractos. A veces más bien, ¿qué ayuda más? Pues esa empatía. Ese ponerme en los zapatos del otro. Ese tratar de comprender lo que me está diciendo. Ese tratar de realmente escuchar. Y por último, y quizás para mí, de lo que más puede ayudar. Si tú terminas un diálogo, un encuentro, habiendo vencido, es que en realidad ya perdiste. Aquí no se trata de unos contra otros. Aquí no se trata de demostrar mi punto. Aquí no se trata de ganar una discusión. Se trata de que juntos busquemos la verdad. De que juntos caminemos hacia lo que el Papa también llamaría en su encíclica, una síntesis superadora. ¿Qué consiste en qué? En recoger esos valores que proponen una postura y otra. Y consiste en caminar juntos hacia la verdad. Que al final lo único que puede garantizar una verdadera unión de corazones, una verdadera... Pues realmente eso, estar caminando juntos, es que caminamos hacia una verdad. Que sabemos que existe y ahí está. Y qué importante es eso aprender a caminar juntos. Y que no pensemos tanto en cómo le hago para convencer al otro de algo. Cómo le hago para que el otro cambie de opinión. Cómo le hago para que el otro piense diferente. Sino más bien, porque eso sería eso, como que yo vencí... No, no, no. Es que aquí no hay vencidos. O vencemos todos o perdemos todos. Qué importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Realmente aprendamos a caminar juntos. Aprendamos a descubrir esos valores trascendentes. Aprendamos a caminar siempre hacia la verdad. Y probablemente, si empezamos a tener esta actitud frente a los demás, este tipo de diálogo, es que entonces podríamos empezar a dar esos pasos. Hacia esa verdad. Podemos empezar a construir caminos juntos. Y en lugar de vivir confrontados, desacreditándonos unos a otros, más bien podemos empezar a vivir como hermanos que caminan hacia una meta común, hacia una verdad común.